También a las 18.36, personal policial es alertado por diversos llamados que daban cuenta que sobre calle Perito Moreno y Arenales andaban personas ingiriendo alcohol y exhibiendo armas de fuego. El personal se constituye en el lugar y efectivamente observa un grupo de seis personas quienes al notar la presencia policial, uno de ellos arroja un elemento, un cesto de basura. Cuando lo está arrojando se observa que la misma sería un arma casera más conocida como tumbela, por lo cual se procede a la demora del mismo y al secuestro de dicho elemento de manera rápida en razón de que cuando el grupo de personas que se había dispersado observa este tipo de acciones por parte de la policía, retroceden a fin de poder, como quien dice, ayudar a la persona que fuera demorada. Esta persona fue puesta a disposición de la fiscalía y se inicia la actuación de correspondientes por portación de armas de fuego. ¿Eran todos hombres? Eran la mayoría masculinas.